Cerca de 9.000 ocupaciones han sido denunciadas entre enero y julio, casi la mitad en Cataluña con la provincia de Barcelona a la cabeza. Allí se contabilizaron poco más de 2.800 ocupaciones, más del triple que en Madrid. La segunda comunidad en la que se denunciaron más hechos de este tipo en el primer semestre del año fue Andalucía y la que menos La Rioja. Teruel es la única provincia en la que no se denunció ninguna ocupación en el primer semestre del año. Estos son los datos que el Gobierno ha remitido a los diputados de Vox que pidieron conocer los motivos del alto número de ocupaciones en Cataluña. En su respuesta, el Ministerio del Interior achaca el incremento de este tipo de delitos en los últimos años al elevado número de inmuebles vacíos y a la situación económica agravada por la invasión de Ucrania. Con respecto a las medidas a adoptar para combatir este fenómeno delictivo, Interior recuerda que en 2020 la Secretaría de Estado de Seguridad estableció un protocolo específico para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También señala que la Fiscalía General impulsó una instrucción en el mismo sentido para orientar en el proceder de las actuaciones judiciales.